La Universitat Politècnica de València y Turismo València colaborarán en la promoción de la ciudad como destino de reuniones y congresos. Gracias a la firma de un convenio, la UPV entra a formar parte del programa de trabajo València Convention Bureau de Turismo València, cuyo objetivo es establecer mecanismos de coordinación y líneas de actuación que fomenten la celebración de reuniones y eventos para la ciudad. La Universitat Politècnica, que es una de las principales universidades de toda España, se alíe con Turismo València para esta estrategia de situar València como un destino de referencia dentro del Producto Mais, pues yo creo que solo puede dar esta sinergia y esta alianza un buen resultado y buenos frutos para nuestra ciudad. El acuerdo firmado entre ambas instituciones permitirá maximizar la captación y organización de reuniones, congresos y convenciones, así como colaborar conjuntamente con el sector a través del modelo de gestión participativo. El curso pasado organizamos 48 congresos, son organizados por los profesores, que naturalmente organizan la parte más científica del mismo, al cual nosotros le prestamos el apoyo de oficina técnica, pero siempre hay una pata que queda por ahí menos bien resuelta, porque el profesorado tiene la especialidad que tiene, que es la de conocer bien la ciudad como manera de ofrecer la ciudad en las acciones previas a los congresos en las cuales el profesor lo capta, lo capta en un entorno competitivo de otras ciudades y por lo tanto nos parecía interesantísimo tener el apoyo de la Fundación que nos ayudase precisamente en eso, en lo que somos menos fuertes. El convenio entre la UPV y Turismo Valencia contempla, entre otras cuestiones, la creación de un club de embajadores que permita generar una red de contactos de organizadores locales y futuros prescriptores, así como colaborar en la presentación de candidaturas a reuniones futuras. Gracias por ver el video.